¿Puedes oírlas? Son las trompetas que anuncian el juicio final. Muy pocos serán salvados, muchos condenados a las llamas eternas. La bestia ha sido invocada, el tritono ha sido enterrado, y la danza de los muertos acaba de comenzar. Solo hay una manera de librarse de la muerte, bailar con ella, hasta que los astros se precipiten en la tierra. Hola a todos y bienvenidos a Virginia's Marina Stories. Hoy os traigo de nuevo una muy muy buena noticia. Como muchos sabréis, hace prácticamente un año y medio, comencé la aventura de crear mi propio arreglo para marimba. Así comencé un viaje para crear mi propio arreglo para dos marimbas de la obra Totentanz. Y finalmente, hoy os lo traigo aquí. Y claro, aprovechando esta ocasión, me gustaría poder hablaros hoy de esta obra y de mi experiencia creando este arreglo. Para los que no conozcáis esta obra, Totentanz, que en alemán significa la danza de los muertos, es una obra para piano compuesta por el compositor romántico Frank List. Esta obra destaca, entre otras muchas cosas, por el uso de una melodía del siglo XIII llamada Diezire, que significa el día de la ira. Pero, ¿cómo suena? Diezire, 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 salve exere un infamina. Bueno, seguro que habéis pensado, yo esto ya lo había oído antes, ¿verdad? Pues sí, y esto se debe a que, aunque esta música fue creada para utilizarla en las misas de Requiem del rito romano, pronto muchos compositores empezaron a utilizarla en sus obras para simbolizar la muerte y lo tétrico. Así, podemos encontrar el Diezire en varias obras de música clásica, como en el último movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Por supuesto, también podemos encontrarla como unas mil veces dentro del Totentanz. Aunque también, como dato curioso, se ha utilizado en la música para cine y también la podemos escuchar en la intro del Resplandor. Así como en la película Sweeney Todd. Otra de las cosas que caracterizan al Totentanz es su gran nivel de dificultad, el cual se puede entender por tres razones. Uno, la duración de la pieza. Es una obra bastante larga, de unos 15 minutos de duración, en la que el piano no se calla ni un momento. Dos, la complejidad técnica. En esta obra se utilizan muchísimos recursos técnicos bastante complicados. Escalas, arpegios, octavas, cambios de registro... Esto hace que sea bastante complicado poder tocarla. Tercero, la resistencia física. Como os podéis imaginar, no es nada sencillo ser capaz de tocar una obra de unos 15 minutos de duración sin parar en la que continuamente estás tocando pasajes súper complicados. De hecho, esta pieza es tan complicada que muy pocos pianistas han sido capaces de tocarla correctamente. Aunque, por suerte, tenemos algunas buenas grabaciones en YouTube. Más tarde os explicaré diferentes aspectos de la obra, pero lo que sí os puedo prometer ya es que mi arreglo es algo más sencillo, ya que todo el material que tocaba el piano lo he dividido entre dos marimbas. Aunque, a cambio de eso, he añadido un nuevo grado de dificultad, la complicidad que debe haber entre los dos marimbistas. Otra de las cosas más interesantes de esta obra es que tiene tres versiones diferentes. Existe la versión de concerto para piano y orquesta, la versión para tocar con dos pianos y la versión de piano solo, la cual es la más difícil de las tres con diferencia. ¿Os imagináis de qué versión he hecho el arreglo? Bueno, en realidad no he utilizado ninguna versión 100%, ya que para poder crear este arreglo me he basado en mi grabación favorita de esta obra, que es la versión de Valentina Lysitsa. En esta grabación, evidentemente, Valentina Lysitsa está tocando la versión para piano solo, aunque al final, en la coda, cambia y realiza la coda que existe en la versión para dos pianos, haciéndolo todo ella sola. Y bueno, otra de las cosas que me parecen muy interesantes de esta obra es que es muy innovadora porque Lysits le dio un uso 100% percusivo al piano. Ahora bien, ¿de dónde sacó Lysitsa la idea para componer esta obra? Bueno, pues parece ser que se basó en el Top Tentance de Hans Holbein, el cual era un pintor que hizo varios grabados en madera que simbolizaban la llegada de la muerte. En estos grabados, simbolizando a la muerte como un esqueleto, intentaba simbolizar la idea de que la muerte nos va a llegar a todos por igual, independientemente de nuestro dinero o de nuestro estatus social. También parece ser que se inspiró en el fresco El triunfo de la muerte de Francesco Traigny, el cual pudo ver en el Camposanto de Pisa, en Italia. Esta obra se compuso en 1853, aunque Lysits era muy maniático y siempre revisaba varias veces sus obras. Por ello, existen otras versiones, como por ejemplo la de 1859 y la más famosa de todas, que es la última versión de 1864. Y ahora bien, ¿de dónde saqué yo la idea para hacer este arreglo? Bueno, pues el Top Tentance lo escuché por primera vez cuando estaba en mi primer año de estudios superiores. Y desde el primer momento que lo escuché, me encantó la fuerza que tiene y el uso tan percusivo que le da al piano. Esto hizo que rápidamente empezara a preguntarme cómo sonaría en la marimba. Durante mucho tiempo estuve soñando con lo maravilloso que sería que existiera un arreglo de esta obra para marimba. Pero en ningún momento concedí hacerlo yo por mí misma. Esto cambió un día que estaba en clases con Conrado Moya y estábamos hablando de diferentes obras de piano y de compositores que nos gustaba. Así, entre muchas piezas, salió el Top Tentance. Y yo le comenté a Conrado las ganas que tenía de que existiera un arreglo para esta obra. A lo que Conrado me contestó ¿Puedes hacerlo tú misma? Claro, yo en mi vida había hecho ningún arreglo ni había utilizado ningún programa de edición de partituras, por lo que era una novata total. Aún así, Conrado puso la semillita en mi cabeza, pero para que me decidiera 100% a crear este arreglo tuvo que pasar una cosa más. Como muchos sabréis, en 2019 tuve la oportunidad de trabajar con Christos Hatchis en la reedición de su obra Haikus para marimba y soprano, ya que le dije algunas ideas que le gustaron y que decidió añadir en su obra. Si queréis saber más sobre mi colaboración con Christos Hatchis, tenéis por aquí arriba un vídeo en el que cuento mi experiencia. En fin, a raíz de ver que a un compositor de la talla de Christos Hatchis le gustaban mis ideas y que estaba diciendo cosas que funcionaban, me acordé del Totentanz y sentí que era el momento de meterme en esa aventura. Repito, no tenía ni idea de edición de partituras ni de hacer arreglos, por lo tanto, muchas veces, cuando estaba trabajando en Sibelius, me quedaba bloqueada sin saber cómo poder hacer algo. Pero por suerte, mis amigos compositores, así como mi comunidad en Instagram, me ayudaban muchas veces. Hasta que finalmente, ya está aquí. Sobre el arreglo en sí, os prometo que he sido lo más fiel posible a Liszt y que lo único que he hecho ha sido recolocar todo el material pianístico entre las dos marimbas para que sea lo más idiomático posible. Además, he respetado prácticamente todas las articulaciones que Liszt puso. Por lo tanto, este arreglo viene muy bien no solamente para trabajar cuestiones técnicas y de música de cámara con tu compañero, sino también para trabajar musicalidad. Sobre el estreno, aún no os puedo decir ninguna fecha seguro, porque con el COVID, concierto que me sale, concierto que me cancelan. Además, para ensayar es bastante complicado. Pero os prometo que intentaré realizarlo lo antes posible y que también lo grabaré. Para que este arreglo haya podido publicarse, por supuesto que ha habido un grandísimo trabajo de muchas otras personas que me gustaría agradecer. Desde Conrado Moya, que fue el que me dio los ánimos y la idea de hacerlo por mí misma, a Katarsina Mitzka, que fue la que me ayudó con las correcciones y dándome consejos sobre cómo escribir de la mejor manera para la marimba. Mis compositores españoles, Antonio de Rojas y Gregorio Herreros, los cuales me ayudaron a entender cómo funcionaba Sibelius. Así como a Johannes Witzer, de Ditch in Switzer, el cual ha estado trabajando los últimos meses conmigo en la partitura para que quede perfecta. También tengo que darle las gracias a Arancha Melero, la cual creó esta portada tan maravillosa. Si os fijáis, la portada está formada por un crisantemo, que es una flor que aquí en España está muy relacionada con la muerte y es muy tradicional utilizarla el Día de los Santos. También está formada por la mariposa calavera, que es una mariposa que dentro de la mitología griega es un presagio de muerte. Si queréis conseguir la partitura, podéis hacerlo comprándola desde la página web de Edith in Switzer, así como contactando conmigo a través de mis redes sociales. Además, para los primeros que contactéis conmigo para comprar la partitura, además de enviaros la dedicada si queréis, os llegará con una sorpresa muy especial. Como sabéis, me encanta la fusión de diferentes artes y para la presentación del Totentanz quería hacer algo relacionado con la música y la escritura, por lo que contacté con mi amigo Guillermo Crespo, que es un escritor español maravilloso, para que creara un poema relacionado con la música y la historia del Totentanz. Y bueno, como podéis ver, es una monería. Y eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Os dejaré en la cajita de descripción la página web de Titian Switzer, para que podáis comprar por ahí el arreglo si queréis, así como la versión de Valentina Lesitza del Totentanz para piano solo. También os dejaré los enlaces a los Instagrams de Arantxa Melero y de Guillermo Crespo, para que podáis ver su trabajo, que estoy segura de que os va a encantar. Recordad que si queréis apoyar mi trabajo para que pueda seguir creando este tipo de proyectos, podéis hacerlo con donaciones por Paypal, así como siendo miembros de mi Patreon. Desde por donde solo 2€ al mes podéis acceder a contenido y ofertas exclusivas. Y ahora sí que sí, muchas gracias por verme y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.